Si eres de los que en los últimos años te compraste una vivienda, formalizaste una hipoteca y esta era tipo variable, llevarás semanas sin entender nada y viendo como tu hipoteca sube 100, 200 euros o incluso más. Esta estupefacción se convertirá seguramente en indignación si te doy algún dato más. Por ejemplo, si te digo que el oligopolio bancario de nuestro país, los seis bancos grandes que cotizan en el IBEX han ganado este año la friolera de 20.850 millones de euros. Y como esta cifra es difícil de visualizar, igual se entiende mejor si te digo que el Banco Santander en España ha obtenido un beneficio de un 150% o el BBVA un 38% más. ¿Y cómo han conseguido estos aumentos millonarios? Con una fórmula muy sencilla. Te cobro más por tus hipotecas porque el dinero me cuesta más, pero te pago, pero no te pago más por los fondos que depositas en mi entidad. Vamos, que el dinero genera rentabilidad según quien lo preste. Si se lo prestas tú al banco, si depositas tú el dinero, no genera casi rentabilidad. Pero ojo si es el banco quien te lo presta a ti porque entonces se forran. Con esta fórmula han conseguido que el número de banqueros que cobran más de un millón de euros en nuestro país haya crecido un 73%. Y esto es indecente. Desde Podemos llevamos meses reivindicando que nuestro país tiene mecanismos para impedir esta usura, para topar el diferencial que se aplica sobre el Euribor y congelar de facto las hipotecas de tipo variable, que se puede legislar para aliviar nuestras subidas en los créditos hipotecarios, que no tienen que ser las familias corrientes las que paguen una crisis que no han producido ellas. Y es que además, en un país democrático como el nuestro, ninguna fortuna es incuestionable y menos si esa fortuna se está construyendo y se sostiene sobre el empobrecimiento generalizado del músculo real de nuestro país, las familias normales y corrientes, tú y yo. Por eso, desde Podemos seguimos reivindicando que es el momento de presionar para llevar la legislación más allá, como hicimos topando el gas, como hicimos topando el precio de las mascarillas, como hemos hecho interveniendo los mercados, para asegurar que nuestras familias puedan pagar su techo y hacerlo de forma digna.